hola amigos modelistas espero que todos estén pasando un lindo viernes en esta ocasión estaré haciendo un vídeo corto y no será un vídeo largo como los que suelo hacer de que son más de 15 minutos y el motivo de este vídeo porque en mi página de facebook de técnicas de modelismo plástico a petición de un compañero modelista de argentina el cual me pidió que si podía yo hacer una demostración de cómo hacer los efectos de madera y como algunos de ustedes saben en estos momentos me encuentro yo trabajando en un modelo de la marca dragon el spa 13 escala 148 que era un avión de la primera guerra mundial cosa que yo nunca he trabajado un avión de la primera guerra y este avión lo empecé a trabajar porque es parte de un de un reto de mi club de modelismo al cual yo pertenezco en mi en la ciudad donde yo resido entonces como muchos saben las cabinas en esos tiempos de la primera guerra mundial no no eran de aluminio sino que eran más bien los aviones en ese tiempo eran fabricados de madera entonces se me dio a la necesidad de investigar el caso cómo se puede recrear un efecto de madera entonces voy a hacer una pequeña demostración como ya se los había dicho anteriormente y va a hacer de una forma muy básica pero con resultados decentes como les digo nunca yo había hecho y si me salió más o menos bien resultados aceptables críticas bienvenidas sean si ustedes tienen alguna técnica que que sea la mejora del hobby bienvenida sea así que estén atentos muchas gracias amigos a continuación les voy a demostrar los los ingredientes o los los materiales que que van a necesitar para necesitar este turpentina así como esa está la que no tiene no tiene los olores que nos que nos causan daño o los gases o como le quieran llamar y después van a también van a necesitar un pincel viejo entre más feos el pincel es mejor como pueden ver ustedes aquí con pinceles viejos y el pincel viejo en sí funciona mejor que un nuevo ya que deja las fibras de la como si fuera madera real entonces vamos a proceder aquí con con el óleo eso es lo que yo hago le aplico un poco del óleo sobre una toallita de papel porque es que lo aplico sobre una toallita de papel es para que la toallita de papel succione todos los aceites que que vienen en la pintura ya que si ustedes mezclan el óleo con la turpentina lo que va a pasar es de que todavía va a tener los 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 aceites y si yo les aseguro que se que se va a tardar una gran eternidad en secar esa pintura o posiblemente nunca se seque y si no tienen toallitas de papel pueden usar un pedazo de cartón también eso eso yo lo he hecho y ayuda y da el mismo resultado entonces en lo que la toallita de papel succiona todos los todos los hace todo el aceite de la pintura vamos a ir aquí al siguiente paso ahora es muy importante que les apliquen una pintura de base a la parte que ustedes van a pintar este esta pintura es la la buff xf 57 de tamia pero no tienen ustedes a fuerza que utilizar este mismo color ustedes pueden utilizar algún tipo de color arena o kaki claro para que le dé un poco de contraste entre oscuro y claro y para que parezca madera bueno entonces vamos a mezclar lo que lo que es la la pintura y después de que le aplique yo la pintura a la parte voy a dejar que seque y y luego voy a proceder a aplicarle lo que es el óleo entonces voy a proceder a aplicarle su aplicarle en la capa de primer para eso yo voy a utilizar el mister hobby mister finis en surface a 1500 de color gris diluido con con el tiner con el tiner de mister power leo intender ok entonces yo ya debería de haber tenido esto con primer pero e e no tenía yo planeado hacer este vídeo pero ya que mi compañero me me pidió si por favor podría yo darles una una demostración entonces bueno porque no entonces vamos a dejar que seque esto y a continuación le aplico yo la pintura eh de la mía la xf 57 buff yo normalmente corto todas las partes del del árbol pero en esta ocasión como solo es para una demostración no no corte yo esta parte bueno entonces ahora voy a proceder a aplicarle la pintura xf 57 de tamiya que se llama buff que viene siendo un color parecido al arena y ahora solo es esperar de que seque esto y a continuación viene la viene lo bueno ya toca aplicarle lo que son el óleo antes de que empiece yo con la mezcla del óleo quiero quiero aquí mostrarles de dos partes que que yo ya ya hice yo las hice hace dos días bueno entonces ahora si empecemos con esto si se dan cuenta aquí pueden ustedes observar no sé si pueden verlo con la luz no sé si pero aquí pueden ver todo el recibo que quedó del aceite que trae la pintura bueno empecemos entonces lo que ustedes quieren hacer lo que van a querer hacer con con el óleo no no se lo aplique en lo que es puro sino que lo tienen que diluir con con lo que es el la turpentina y de la forma que yo aprendí preguntándole a amigos que me pasaron la receta como hacer esto ellos me me dijeron de que es aconsejable que no quede tan grueso pero que no quede tan tan liviano por decirlo así es preferible que la pintura quede un poco más gruesa de lo que sería un lavado entonces lo que voy a hacer aquí le voy a aplicar dos gotitas de turpentina y voy a empezar a mezclar lo que es el óleo entonces si voy necesitando aplicar un poco más se lo voy a aplicando y como pueden ver aquí se ve que está un poco poco muy suave como pueden ver aquí parece casi un lavado entonces le tendría que aplicar solo un poquito más de esto para que quede para que quede bien yo con lo de las cantidades nunca he sido muy bueno y yo la forma que mezclo las pinturas es solamente al tacto nunca ha sido bueno para mezclar las pinturas o que me digan cuál es el radio de cantidad que se debe de mezclar todas esas cosas si no nunca fui muy bueno para eso pero menos mal de que me defiendo bueno vamos a probar esto todo voy a elegir el pincel más feo que tenga y vamos a empezar con esto vamos a acercar un poco más la enfocar un poco más la cámara vamos a ver si se ve mejor ahora sí entonces de la forma que me dijo mi amigo que lo debo de hacer es en la dirección que corre la madera entonces lo que voy a hacer es de darle de arriba para abajo o de abajo para arriba pero siempre que quede hacia la misma dirección voy a darle de abajo para arriba y lo bonito de trabajar con los óleos es de que es muy difícil cometer errores porque el tiempo de secado no es tardado no es como como cuando uno pinta con pinturas acrílicas de que secan en cuestión de minutos cambio con esto si no comete un error puede uno volver a regresar y corregir el error si ustedes se dan cuenta de que enfoque un poco la cámara pueden ver cómo se ven empieza a dar forma lo que la textura de la madera y eso es por el tipo de pincel que estoy usando que es un pincel como yo les comentaba un pincel viejo es el que es lo que viene a ayudar a que de ese tipo de efecto vamos a seguir dándole forma que ya está a esta silla del piloto entonces con el mismo pincel pueden ir quitando menos o aplicándole más pero el secreto es el que está mal tratado usted el pincel que con un pincel fino y que tenga el que esté en perfecta condición no se puede lograr este tipo de efecto entonces con el pincel entonces con el pincel es la silla del pincel ver aquí si se dan cuenta pueden ver la la dirección las direcciones de las fibras de la de la madera ver acá como pueden ver ahora si ya tiene un poco lo que la sensación de lo que es la más perdón el efecto de lo que pareciera ser madera en la que es otra parte se vieron bueno eso espero que les haya servido y jose fernando espero de que con este vídeo haya podido aclarar tus todas tus dudas y que pases una linda tarde hasta luego adiós